Viva Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad Viva Viva Hidalgo Viva Viva Morelos Viva Viva Josefa Ortiz de Domínguez Viva Viva Allende Viva Viva Naldana y Matamoros Viva Viva Guerrero Viva ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Turcala! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!